Pero que le dices de comer? Deja la que cague Sale, sale de ahi Chuchin Vamos pa, no se te con un dred, un dred Tiene que estar aca por favor Profe, y no mas para grabar, y no mas Ya pues, yo mas que sea para grabar Oye, haz el favor Oye, esta para parado Jordi Jordi Ocolón No, 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 no Lo dejas, no, no, el dejas, mi amor No, 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 si no, si no ¡Vamos al tren! ¡Vamos al tren! ¡Ley, él es flujo para tirarte! ¡Ve, pareces un banquera! ¡Ley! ¡Bien! 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 ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Pila Moiso para la página deportiva de Facebook ¡Ve a ver! ¡Vamos Moiso! y 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 chico j chico j chico j chico j pila maricón vamos gato vamos chico j asegúralo papá vamos vamos que si se puede bien chico j vamos chico j chico j chico j chico j high high much mala voc f a ¡Bien! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Yanio, papá! ¡Para y de puta, vamos! ¡Vamos, Yanio! Los últimos momentos aquí, Yanio, vamos. A la segura, ¿comina? Sí, lo va a asegurar, papá. Vamos, un saludo ahí para el Facebook, papá. Toda la responsabilidad de John Arritan en tu mano, Yanio. ¡Mira, a ver! ¡Vamos! ¿Cocolón es el último? ¡Vamos, Moncayo, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, Moncayo, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, Moncayo, vamos! ¡Vamos, Moncayo! ¡Gol! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vocayo, hueputa! ¡Ahí! ¡Pasamos! ¡Chucha, la madre! ¡Cocolón! ¿Para qué ganó más? ¿Y las qué ganó más? ¡Pana victory, hueputa! ¡Seguimos, hueputa! ¡Seguimos! ¡Gando, chucha! ¡Seguimos! Las fallas ahorita ya no valen. ¡Gol! ¡Nunca, chucha! ¡Haz! 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 ¡Vamos! ¡Fel a llave! ¡Seguimos! ¡Seguimos, Buenque! Seguimos, seguimos, chitIn! ¡Lamón! ¡Haz! ¡Sí, que es de Colombia! ¡Chucha, siento! ¡Vamos, papá! ¡Ya listo, listo! Quien necesita la foto, por favor ¡Que voy a matar! ¡No va a matar yo la retaje de la vaca! ¡Ja, ja! Nos encontramos con el jugador Más de averga El jugador más de averga Venga acá, venga acá A ver, a ver ¿Qué se siente? A ver, a ver A ver, hazle la entrevista Hazle la entrevista A ver, nos encontramos en la clasificación A cuartas finales entre los ocho mejores Del campeonato de San Pedro A ver, ¿qué se siente haberse comido El primer penal? Mucha responsabilidad para usted Pero tú, no me pude decir El primer penal es una actividad Pero tú eres bien engañado Pero bien haquero, bien estirado ¿Qué te apagó? ¿Qué pensó en ese momento? Que el equipo se estaba quedando Yo siempre le metí aquí al equipo Usted bien sabe cómo va Bueno, bueno, más adelante Vamos a ver qué va a pasar Vamos a entrevistar a Latu Cordoñe Destinado desde el fin de Manta A ver, venga acá Nos vamos a premiar al mejor jugador del partido Pero solo porque hizo el penal A ver, televisivo y todo esto Para farándula de Facebook A ver, ¿qué se siente? ¿Qué pasó por su mente cuando fue a definir el último gol del equipo? Pensaba que lo iba a fallar Pero nerviosismo y un poco de seguridad Y yo mismo ¿Y a quién le dedicó ese gol? ¿Y a él le damos una llave? A la señora ¿Y al club? ¿Al club? ¿Al club? Sí, claro A pesar de que hubo cinco minutos Pero sí pensó que le iba a dar reclasificación al equipo Y a él Y a él, a yo, al arquero Bueno, vamos a entrevistar ahora a Super Chuchi Al arquero Vamos a entrevistar al arquero de John Larry Chicos, Jota, no te vayas para la entrevista Venga acá A ese siete Haber errado los penales Pero haberlo asegurado los últimos Los decisivos para el equipo Bueno, como todos sabemos Las cosas del fútbol son así La semana pasada ganamos 4-1 Y hoy día perdemos 3-0 Pero en los penales intentamos dar todo Lastimosamente fallamos Pero podíamos pasar Con el gol de la Tuca Ordóñez Que está por allá Bueno, y felicitaciones a todo el equipo Y para adelante vamos a ser campeones Este fútbol Quiero la plata, quiero la plata Señoras, que encontramos Con el jugador Lo más irregular del campeonato No las hacían ni debajo del arco Pero lo importante Que en penal Se le dio la oportunidad ¿Qué opina, señor? Yo todavía aquí una oportunidad Un punto para el equipo Y hacia adelante ¿A quién le dedica el gol? A mí Y al equipo Al equipo también A Lauro Señora, ¿Usted qué opina Que semana, semana Venga, unas palabras Venga, venga ¿Qué opina? Que semana a semana Su marido No lo voy a convertir ¿Qué opina usted? No entendí Que no lo voy a convertir ¿Qué opinaba de su marido Cuando no se golpe? Malísimo ¿Ya no lo traía? Ya no Bueno Ya le dio otra oportunidad Ahora sí Ahora sí Mi marido Ah, ya no era Bueno, nos encontramos Con las dos hinchas fieles De John Larry Venga, cae Acá la señora También Vete Vete A ver qué opina En el momento De la clasificación Del equipo Bueno, yo creo Lo siguiente Pues en el partido Lo ganamos Lo perdimos En los penales Tuvimos suerte Porque una lotería En la cual pasamos Pues ¿Quién sabe que John Larry Es John Larry Bueno, esas fueron las palabras Del presidente De John Larry